Bienvenidos una vez más a todos nuestros seguidores en YouTube Ahora Mixman Films tiene el gusto de presentarles la inauguración de un antro ubicado en Hidalgo Así es amigos, nos lanzamos a Emiliano Zapata para ser testigos de este nuevo concepto de diversión Y esto fue lo que encontramos Cuéntanos como ves la banda, como ves el lugar en sí Está muy bien, el ambiente está muy bien, el lugar está muy padre ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en Emiliano Zapata, acá en la ciudad de Hidalgo Hoy venimos exclusivamente porque se inauguró esto, este antro de tres pisos Que lleva por nombre La Carcacha Así es, en estos momentos está tocando la banda Bastilleros Y ustedes pueden ver que el lugar ya está completamente lleno Nosotros les vamos a llevar detalles de cómo se pone esta noche de inauguración Aquí en Emiliano Zapata, el X-Man, aquí en la ciudad de Hidalgo En verdad un lugar con lo más vanguardista, tanto en equipo de audio, iluminación y video Además, déjenme contarles que los diferentes niveles con los que cuenta este lugar Hacen de la fiesta una muy buena opción de diversión En esta noche de inauguración, los invitados fueron los amigos de la banda Astilleros Quienes con éxitos ya reconocidos por la gente, pusieron a bailar a todos los ahí presentes También nos pudimos dar cuenta que no solo la gente de Emiliano Zapata se dio cita al lugar Sino que también gente de los alrededores estuvieron gozando de este nuevo proyecto denominado La Carcacha Oye, ¿cómo ves el antro? Hoy la inauguración está muy bien, pero ¿cómo ves las instalaciones? Uy, súper, está súper y muy padre para venir a relajarse y a pistear con los coches, súper padre Un lugar que le hacía falta aquí a la ciudad, ¿no? Claro, claro, y muy bien, todo chido ¿Eres de aquí o de qué parte vienes? No, soy de Ciudad Sagún, está muy padre todo, el ambiente ¿Vienes de Ciudad Sagún? Sí Un lugar muy padre para divertirse acá en este lado, ¿no? En Emiliano Zapata Sí, aparte cerca de Sabón Y seguimos con esta noche de inauguración aquí en La Carcacha De aquel lado está tocando la banda Ustedes pueden ver Y de este lado Toda la gente, el lugar está lleno Oye, ¿cómo ves el ambiente que se está empezando a formar esta noche? Creo que muy bueno, creo que ya hacía falta algo así en esta región Y muy importante, ¿no? O sea, está a muy poca distancia de Sagún, de varios puntos de aquí Así es, claro, hay que felicitar a los emprendedores de lugares como este Ok Para la diversión de los jóvenes Mándale un saludo a los dueños y una felicitación por poner este lugar de esparcimiento para todos ustedes Claro que sí, felicidades a todos, en éxito, enhorabuena El DJ residente Eric Mix nos dio la bienvenida con muy buenos temas Y la gente los fue aceptando y bailando en esta noche de fiesta ¿Cómo estamos Eric? Muy bien, muy bien Mixman, gracias Gracias por asistir Gracias por estar con nosotros hoy Como puedes ver, el lugar está repleto Y pues bueno, pues esperamos muy buenas cosas Hoy una excelente inauguración con la banda Astilleros Toda la gente de Emiliano Zapata me imagino que se dio cita aquí Puesto que ya no cabe la gente, ¿no? Así es, no nada más gente de Emiliano Zapata, sino de todos los alrededores Y bueno, aprovecho para invitar a la gente de los alrededores a venir a este lugar Un lugar completamente profesional Tenemos todos los servicios y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Pues ya recorrieron un poco el lugar y ven que está excelente Todo el público presente al ver nuestras cámaras Accedieron rápidamente a darnos opinión acerca de este lugar ¿Cómo ves el lugar? ¿Cómo ves todo el coche? No, está muy padre, está muy bien Está muy padre, el ambiente está muy padre Está padre y está barato el alcohol Y muy bonito el lugar, ¿no? Mándale un saludo a toda la gente de Sagún Diles por qué tienen que venir a conocer este... Tienen que venir a este lugar porque es el más... No cabe duda que los empresarios de este lugar Pusieron interés en el más mínimo detalle para hacer de este antro Un verdadero espacio de diversión La atención en cuanto al personal estuvo de 10 Las instalaciones del lugar de primer mundo La música de lujo y los invitados especiales ¿Qué les puedo decir? Estuvieron de lo mejor Oye, cuéntanos cómo vieron el lugar Cómo vieron esta noche de inauguración Ay, Dios, la verdad, compadre Es muy difícil explicarte Pero la verdad, chulada Hermoso La gente nos recibió, bueno, tú viste Fíjate, ando hasta fónico, amigo Porque la verdad, entregamos todo al público Porque la gente entregó todo a nosotros Muchísimas gracias Esperamos que no sea la última vez que vengamos Y que nos sigan invitando, compadre Muchas, muchas gracias Como tú lo comentas Toda la gente los apoyó Toda la gente bailó sus rolas Las cantó y todo ¿Qué siente Bandas Dilleros de esa respuesta a la gente? Bueno, nos sentimos bien contentos Bien orgullosos De que nos tomen en cuenta Para estar aquí Que nos tomen en cuenta Cada vez que escuchan una canción de nosotros Y la canten De verdad, lo queremos mucho Queremos agradecerle a toda la gente Que nos escuchó Que se dio cita ahora Esperemos que se le hayan pasado muy bien Aquí en el mejor bar Muchísimas gracias Nos sentimos contentos Orgullosos Y de verdad, nos vamos felices Gracias a Dios De antemano quiero agradecer a los organizadores A nuestros encargados Pero más que nada a los organizadores de aquí A los dueños de aquí Por habernos invitado A la incontenible Banda Dilleros Y acuérdense Que no sea la última vez que nos inviten Porque aquí Aunque no nos inviten Nosotros vamos a venir Aunque sea como civiles Ahora sí, verdad A armar relajo, compadre Un saludo para el dueño Para todos los organizadores De aquí de La Carcacha Bueno, un agradecimiento Más que nada, un saludo Un agradecimiento muy sincero Por tomarnos en cuenta ahora Y lo queremos mucho Y espero que nos sigan invitados Como dice mi amigo Santiago Muchísimas gracias Lo queremos mucho a todos Gracias Mixman Films felicita a los dueños de La Carcacha Ya que aparte de ser generadores de empleo Están generando la diversión En esta zona de la República Mexicana Con todos los elementos bien acomodados Estamos seguros que este lugar Dentro de poco Será un éxito rotundo Ya que tienen todo Para sacar este proyecto adelante Y para los que aún no conocen este lugar No lo piensen más Mixman Films recomienda ampliamente Este importante lugar Ubicado en Emiliano Zapata Un saludo para toda la gente de Zapata Que al fin hay algo nuevo y bueno Hacía falta esto en Zapata La verdad Un buen lugar para toda la gente de Zapata Un buen lugar para todos Y privado, reservado No entre cualquiera Como debe de ser Muy bien Felicitaciones al dueño La verdad Está muy bueno La verdad Sí Está chido Hay niñas bonitas Es lo principal Niñas ciudad Mándale un saludo a toda la gente de Coatzacoalcos Adelante Coatzacoalcos De Tampico, Tamaulipas Saludos para la banda Aquí andamos cotorreando compadre Felicidades y enhorabuena La carcacha ha llegado a Emiliano Zapata Y bueno pues ya son aproximadamente las 3 de la mañana Terminó su set de estos chavos de astilleros Y bueno la gente no se quiere ir Todavía el lugar tiene un 60, 70% de gente Y bueno pues la noche terminó Nosotros nos vemos en otro punto de la ciudad En otro punto de la República Mexicana Hoy estuvimos aquí en Emiliano Zapata En la ciudad de Hidalgo Nosotros nos vemos Gracias a todas las personas Que nos brindaron todas las facilidades Y a los dueños de aquí de la carcacha Por tener la confianza de invitarnos Y bueno nosotros nos vemos La próxima semana Recuerden Mixman Films Siempre los mejores eventos Así que no se lo pierdan Y bueno pues hace ratito Ustedes ya vieron las imágenes Una chica se aventó Dos chelas como estas De un solo trago Vamos a ver si se puede aventar la tercera Para que vean como chupan Las viejas de zapata Chequenla De un solo trago Ahí va Sin hacer gestos Toda, 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 toda Toda, toda, toda Toda, toda Una, dos, tres Ahí está, ahí está Si puedes, si puedes, si puedes, si puedes Toda, si puedes, si puedes Esto ya se puso bueno Aquí aparece una retadora Que se va a echar la chela de un trago ¿Sí o no? A ver, ¿de dónde eres? De aquí de zapata Ah, la chava de allá también es de zapata Y hay que ver qué tal entras, va Pero yo no tomo Va, entrale Vas Ahí va Si se puede, si se puede, si se puede Le besito, le besito, le besito Ahí va Ahí va, ya está Ya está Y eso que no toma ¡Alza! Bueno, pues los hombres no se podían quedar atrás Así que vamos a hacer el reto Este chavo viene con aquella chica Y acá viene con la que se chingó como cinco chelas El hijo del grillo eres, ¿no? El hijo del grillo Ok, ¿cuál es tu nombre? Mario Mario contra el hijo del grillo Así que aquí está la chela A la de tres Una, dos, tres Ahí está, ahí está Ahí está ¡Ay! ¿Quién? Según la tiraste Lástima, lástima Ganó el Mario Ganó Mario Un saludo Un saludo que le quieran mandar a toda la gente Saludos al pueblo de Santa Bárbara Y arriba el rey de Santa Bárbara Un equipo de fútbol de allá de Santa Bárbara Saludos a quién? A todo Zapata Que son bien chidos Las dos chicas de Zapata A la de tres Una Dos Tres ¡Vas! Más, 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 más Más, 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 más Ahí está A ver, a ver, a ver Ahí está Ella se la tomó más rápido Ahí está No, la neta, mi respeto, cinco chelas